EL ARRESTO DE LARRY HERNÁNDEZ EL PASADO 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LA VIDA DEL ARTISTA CAMBIó PARA SIEMPRE. FUE ACUSADO DE SECUESTRO Y AGRECIÓN. HACE UNOS DÍAS UN JUEZ LE REDUJO LOS CARGOS Y EL CANTANTE SE DECLARÓ CULPABLE ANTE EL TRIBUNAL. LOS ABOGADOS MUY AUDACES HAN LOGRADO NEGOCIAR UN TRATO CON LA FISCALÍA PARA REDUCIR LOS CARGOS QUE ANTES ERAN GRANDES A CARGOS MÁS PEQUEÑOS. MIENTRAS NO HAYA PRUEBAS ABRUMANTES EN CONTRA DEL ACUSADO, SE PUEDE NEGOCIAR O REGATEAR CON LA FISCALÍA Y OJALÁ ESO SIGNIFIQUE QUE EL SEÑOR LARRY HERNÁNDEZ PUEDA NO TENER QUE PISAR CÁRCEL. EN ESTA ÚLTIMA AUDIENCIA EL JUÉZ LE NEGÓ EL ACCESO A LA PRENSA A LA SALA DE CORTE, PERO SE SABE QUE EL CANTANTE LLEGÓ UN ACUERDO MONETARIO CON LA SUPUESTA VÍCTIMA, EL SEÑOR CONTRA DEL ACUSADO A LA VÍCTIMA. ESTAMOS VIENDO QUIZÁS UN ARREGLO MONETARIO NO DENTRO DEL ASPECTO CIVIL, SINO DENTRO DEL ASPECTO PENAL. CREO QUE ESTE ARREGLO MONETARIO DEL CUAL SE HABLA TRATA DE UN DINERO QUE SE VA A DAR DEL ACUSADO A LA VÍCTIMA, PERO DENTRO DEL ÁMBITO PENAL, QUE SERÍA MÁS BIEN UNA COMPENSACIÓN PARA LA VÍCTIMA, QUE QUIZÁS RESUELVA TODO Y DEJE ESTO POR HISTORIA. PERO ESTO NO QUIERE DECIR QUE LARRY ESTE LIBRE POR COMPLETO, AÚN ENFRETA EL CARGO POR DESORDEN PÚBLICO, Y POR AHORA ESTÁ BAJO LIBERTAD CONDICIONAL. LARRY SE VA A TENER QUE PORTAR MUY BIEN, PORQUE SI ÉL ESTÁ BAJO UNA LIBERTAD CONDICIONAL, HAY REQUISITOS. Y SI UNO VIOLA ESOS REQUISITOS, ENTONCES LE PONEN EL CARGO COMPLETO QUE ÉL PUDO EN ESTA OCASIÓN ESQUIVAR, Y ES MUY PELIGROSO. ENTONCES ÉL DEFINITIVAMENTE SE VA A TENER QUE PORTAR MUY BIEN EN EL FUTURO. Y PARECE QUE LARRY SÍ SE ESTÁ PORTANDO MUY, PERO MUY BIEN, PUES AHORA YA NO QUIERE HABLAR CON NADIE, NI CON NOSOTROS, YA QUE HASTA NOS CUANDO NOS VE. EL HABLAR CON LA PRENSA NO LE BENEFICIA A LARRY, PERO SÍ PUDIESE PERJUDICARLE, SI ACASO UN REPORTERO MUY AUDAS LE HACE UNA PREGUNTA CANDENTE Y ÉL RESPONDA ALGO QUE LE PUEDA DAÑAR A ÉL O A SU CASO. ENTONCES CREO QUE SUS ABOGADOS LE HAN DICHO LARRY, NO DIGA NADA. NO ME IMPORTA QUE TENEN MUCHO CUIDADO, CREO QUE FUE UNA FALTA DE RESPETO PORQUE ESTE PROGRAMA HA APOYADO A LARRY HABÍA DICIENDO A LARRY HERNÁNDEZ DESDE QUE COMENZÓ SU CARRERA. Y ÉL SI PUDIERA HABERLE DICHO A TANIA CHARRI, OYE TANIA, MIRA, NO PUEDO HABLAR, AHORA MIS ABOGADOS ME HAN DICHO QUE NO PUEDO HABLAR. PERO IGNORAR POR COMPLETO A UNA PERSONA Y ERA LA ÚNICA REPORTERA QUE ESTABA ALLÍ, SEA TANIA CHARRI O SEA CUALTIER PERSONA, CREO QUE ES UNA FALTA DE RESPETO ESPECIALMENTE POR TODO LO QUE EL GORRIO LA FLACA HA HECHO POR ÉL. PORQUE SÍ LO HIZO EN SU MOMENTO. ASÍ QUE ME PARECE MAL ESO, ÉL PUEDE DECIR, OYE, MIRA, SEÑORES, SI SOY YO, DIGO EN ESTE MOMENTO MIS ABOGADOS ME HAN INFORMADO QUE YO NO PUEDO HABLAR DEL CASO, PUEDO HABLAR DE OTRA COSA, SI ME VOY PARA MI CASA AHORA TODO ESO, PERO NO DECIR NADA, NO.